Música En ti veo cosas tan lindas como las maravillas Que ha dejado el creador Contigo siento paz en mi vida Lleno estoy de alegría Porque tengo tu amor Sin ti se me va la alegría Se oscurece mi vida Sin tu amor muero yo Tú eres todo mi ser Mi alegría y mi fe No te quiero perder Tú vas consagrada en mi vida Saber que tú eres mía Más te alcanzo a adorar Tú dueña de mi querer Eres todo mi ser Dios te guarde mujer Música Sin ti se me va la alegría Me va la alegría Se oscurece mi vida Sin tu amor muero yo Tú eres todo mi ser Mi alegría y mi fe No te quiero perder No te quiero perder En ti veo cosas tan lindas Como las maravillas Que ha dejado el creador Contigo siento paz en mi vida Lleno estoy de alegría Porque tengo tu amor